Poco se habla, el podcast de Brittany Suso Jones con el que tendrán que comprarse estanterías para tanto premio. ¡Vamos! Me hubiera encantado que te hubieras caído, te lo juro. Que casi me caigo. Esa estantería. Buenos días y bienvenidos a Poco se habla. Este es nuestro programa. Yo soy Marta de La Manga del Mar Menor. Hola Marta, yo soy Ana Brito del Show de Britain. Encantada. ¿Qué tal Marta? Muy bien. Oye, estoy encantado del programa que tenemos. Oye, ¿por qué te ríes? Porque todo es un programa. Tiene que haber uno que pinche. Nuestro público nos avala. Es así, es así. Somos número uno de Spotify. Vamos a mentir, aunque sea mentira. Somos número uno de... Oye, no, ahora ya en serio. Ah. Me encantaría algún día... Ser número uno a mí también. Ser número uno a Spotify. Desde aquí voy a amenazar, que me han dicho que tengo que mirar a una cámara. Sí, a esa cámara. Hola. Y a Spotify los queremos muchísimo. ¿Te queremos tanto, Spotify? Pero a ti no te voy a amenazar, Spotify... Spotify, porque voy a amenazar a nuestro oyente. Hola, oyente. Hola, oyente. Conviértenos en número uno. Tú tienes el poder y confiamos en ti. Y ahora voy a hablar de mi poco se habla. Vamos, ese oyente. Oye, que os queremos mucho. Gracias por todo el apoyo que nos dais. Sí, gracias a vosotros nos vamos a hacer millonarios. Y eso es así. Y la gente lo tiene que aceptar. Sí, pero ellos también quieren que nos hagamos millonarios. Ya es una meta. Ya es una meta. Es una meta. Es una dominación. Tenemos que inventarnos como en... Un grito de guerra, ¿no? Un grito de guerra, tío. Te lo juro. Pero ese grito de guerra es demasiado... No, 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 no. No, tiene que ser un grito de algo. Oye, que nos manden ideas. Claro. Que nosotros todos estamos ya colapsados de ideas. De la... Queremos dominación. Que nos manden ideas de algún grito de guerra. Algún... Que pueda... Como en 300. Sí. Sí, algo así. Sí. Que nos envíen ideas. Que nuestros oyentes son... Uf, uf, uf. Como Gordo de Rey. Uf. Bueno, yo voy a hablar de mi libro. Quiero comentar una cosa. Poco se habla. A ver, que tú poco se hablas me da mucho miedo, Ana. Poco se habla de la gente que cuando tienes algo nuevo en tu vida... Sí, en plan. Cosas, déjame que termine. Vale, perfecto. Cuando tienes cosas nuevas en tu vida, están todo el rato diciendo, a ver cuándo me lo enseñas. ¿Vale? Por ejemplo... Me ves el normal. No me molestes. Entonces, por ejemplo, cuando dices, tienes una casa nueva, ¿no? Sí. A ver cuándo me invitas. Tienes un coche nuevo. A ver cuándo me das una vuelta. Pues, eh... Dame tiempo. O sea... O nunca. O nunca. Es que, ¿por qué te tengo que invitar? Por ejemplo... Eso es muy típico. Por ejemplo, yo tengo una casa nueva, he hecho una mudanza y ahora mismo vivo más o menos en una zona de guerra, ¿vale? Vale. Mi casa no tiene muebles. ¿Y dónde duermes? En la cama, que es lo único que hay. ¿Vale? O sea, no tienes sofá... No, sofá, gracias a Dios, ya me ha llegado, pero más allá del sofá tengo literalmente dos platos, una cama y un sofá. Entonces, no te voy a invitar. No te voy a invitar. ¿Todavía no? A mí sí. No. ¿Tampoco? Que no, que no. No te... No. No vais a ser invitados hasta que yo quiera. Y cuando quiero, cuando tenga la casa bien. Y te pueda sacar... La gente te dice siempre para todo, a ver cuándo te invitan, a ver cuándo te invitan. Sí, a ti no te pasa nada. A ver cuándo me la enseñas. Pues grabamos el podcast. A ver cuándo me llevas. Hacemos no sé qué. A ver cuándo andas. ¿Qué no, coño? Déjame ya en paz a mi vida a la vida. Pero, Ana, yo creo que a raíz de este podcast, tus amigos se están apartando de ti por tanta amenaza que haces aquí en directo, tanto poco se habla. ¿Tú realmente crees que a mis amigos... Perdona, ¿eh? No, te ven. No, no. ¿Tú realmente crees que mis amenazas tienen algún tipo? No hay ningún tipo de efecto de nada con mis amigos. Ninguno. Pero son, o sea, completamente impermeables. Bueno, pero te has construido también archienemigos en este programa. Pues Ana, que tú comaste el chef. No, 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 no. Si le vamos a sacar el mismo temita de siempre, yo saco fuerte. ¿Eh? Yo, o sea, cuando tú vuelves, o sea, cuando tú vas, yo ya he vuelto tres veces. Cuando tú vas, yo vuelvo. Oye, arroba chenoa, vente. Arroba chenoa. Sí, arroba chenoa. Arroba chenoa. No te quiero. Tú sí que puedes venir a cazar chenoa. Eres una genia. Es que sabía por dónde... Tengo una compañera que es una genia. O sea, yo sabía por dónde ibas a ir. Voy a ir al ataque y ella contraataca, pero con toda la caballería. Siempre, siempre. Yo iba a dar iniciales. Sí, pero las de siempre. Que son mentira. ¿Entiendes? En cambio, lo tuyo no. Lo tuyo no. ¿Por qué no? Porque hay noticias... Bueno. Hay noticias que avalan... La prensa me respalda, Chuso. Bueno, Ana, vamos a empezar nuestro programa. No, vamos a seguir con este tema. Vamos a seguir un poquito con este tema. Porque si me vas a hundir... Porque estoy harta. Claro. Estoy harta. Estoy harta. Bueno, pero... Que no, no. Venga, vamos al tema. No, ahora en serio. Arroba Masterchef. No, arroba M.P.P.Punto. Te lo digo en serio. Dejala en paz a la pobrecita. No, es que la deje en paz. Es que quiero que venga porque a mí me encanta ella. Y quiero que venga a visitarnos. Pues que venga. A ver, María Pongo, vente. Por favor, María, ven a visitarnos. Que te queremos. We love you. Tenemos una invitada. Top. Top, que a mí me encanta. Y que nos va a dar mucho juego y muchas risas. Ella es... Ay, que se me acaba... Ay, que no se acuerda porque ya... No, porque se me ha ido lo que quería decir. Ella es Carmen Farala, drag queen española, ganadora de concursos televisivos Drag Race España, con una carrera de más de 12 años de recorrido. De verdad que va a ser apoteósico este programa con ella, así que un aplauso para Carmen Farala. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Qué placer tenerte aquí con nosotros. El placer es mío. Qué espectáculo. Muchas gracias, muchas gracias. Y yo vestida de monja. De buena mañana. Que hay madrugada para ir a ver a los chicos, bien guapa. Desde luego. Hemos empezado además a hablar de perfumes porque no sabéis cómo huele de bien y yo a monja. A mí me encantan los perfumes, huele de maravilla. Muchas gracias. Mejor sepo, Suso, mejor sepo. ¿Sí? ¡Uuuh! Tomatoa. A mí me encantan los perfumes, me encantan los perfumes. Yo he trabajado 12 años en perfumería. Pero no vamos a decir la marca. No, no, no. Aquí decimos la marca, si no pasa nada. Que no, hombre, que nos pague, Chuso. Es verdad, que no es todo, que está perdiendo dinero. Inicial de la perfumería. Bueno, no, era una perfumería grande de unos grandes almacenes. ¿El corte inglés? Puede ser. Ni confirmo ni desmiento. Ni confirmo ni desmiento. Claro. Bueno, ¿quién es? Quiero saber, ¿quién es Carmen Farala? Nosotros ya nos hemos estudiado, pero hay mucha gente que a lo mejor dice no sé quién es, no sé cuál es su historia, que nos la cuente en primicia. Carmen Farala. ¿Quién es Carmen Farala? Bueno, pues Carmen Farala, bueno, te lo digo desde mi perspectiva personal, para mí Carmen Farala es como, yo creo que es esa muñeca con la que yo nunca jugué de pequeño que hoy día puedo hacer con ella, hacer y deshacer todo lo que yo quiero. ¿Quién es Carmen Farala para el mundo? Pues bueno, fui conocida, más popular fue por ganar Drag Race España, la primera temporada del famosísimo concurso RuPaul Drag Race, la versión española. Y bueno, yo hacía drag como hace 12 años, pero es verdad que fue, y era como conocida en el nicho drag en Madrid. Sí, pero más allá de salto a la fama. Pero ya, digamos, el salto a la palestra ya un poco más a lo grande, a raíz de Drag Race España. Y cuando fue, yo quería preguntarte cuándo fue la primera vez que tú, por primera vez, se dice montarse, ¿no? Montarse, montarse. Voy montada. Me monto. ¿Cuándo fue la primera vez que tú ibas montada? ¿Cómo te viste? Es que esa pregunta, porque yo la verdad es que ni lo recuerdo, porque esto es una cosa como que empieza poquito a poco, ¿no? Sí. Empezaba yo, siempre digo que yo, por ejemplo, mi madre compraba abón de maquillaje este a domicilio. Ah, vale. Y yo era, cuando llegaba la vecina con la revista, yo le decía, mamá, tú cómprate esta sombra. Y con esta sombra, mira qué bonita. Pero después, claro, mi madre, después cuando llegaba, yo así, así, me le ponía yo en el baño, qué bonita la sombra. Sí, sí, sí. Y a mí siempre me ha gustado el maquillaje, el mundo de la peluquería, la moda. Entonces, a través de Carmen, pues aúna un poco todo eso y así fue como surgió. Ya es verdad que cuando me compré... ¿Pero cuántos años tenías, por ejemplo, ahí? Pues te hablo de a lo mejor diez, doce, pero realmente cuando ya me compré mi primera peluca fue ya cuando me vine a vivir a Madrid con 19 años. Que ahí ya te desmelecaste. Ahí ya dije, nunca mejor dicho. Un amigo me regaló mis primeros tacones. Dani, además, un beso, si me estás viendo. Un besito, Dani. Y... Yo no lo conozco. Dani, un beso. Pues gracias a él que me regaló mis primeros tacones me dijo, toma, maricón, para que empieces a practicar. Y fíjate, aquí estoy. Y yo quiero saber cómo los entresijos de la industria. A ver, venga, ¿qué quieres saber? O sea, quiero saber... Tú pregunta, tú pregunta. Yo no tengo ni idea, entonces, ¿cómo va? Te compras unos tacones, te montas, pero luego qué. A ver, es muy difícil. Si la pregunta es, tú quieres ser drag, pues es muy difícil empezar. Empezar es muy difícil. ¿Por qué? Es muy complicado, pues porque el mundo drag es un mundo como... No muy cerrado, pero sí que es cierto que es como hay muchos artistas drag, como en todos los campos artísticos, muy complicado. Y es muy complicado vivir del arte en general. Entonces, hay mucho, mucho, mucho artista drag, pero es cierto que no hay cabida, a lo mejor, para todos. ¿Sabes? Entonces, es muy complicado, tienes que destacar, tienes que estar constantemente renovándote, haciendo cosas nuevas para sorprender a la gente y que a fin de cuentas digan, ah, pues me gusta esto. ¿Quién es quien esos contratan? Pues a ver, generalmente, el mundo drag, hasta ahora, porque ahora, digamos que hay un antes y un después... ¿Por el programa puede ser? Sí, 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 pero bueno, en general, dentro de la industria del drag, la llegada del programa de RuPaul Drag Race sí que supuso un antes y un después dentro de lo que es el mundo drag, porque hasta ahora el drag siempre todos lo teníamos asociado a, pues eso, a discoteca, a noche, a la típica drag que te hace reír, la típica drag de comedia, pero es verdad que con el, a través del programa RuPaul Drag Race pues ha dado muchísima más visibilidad a lo que es el colectivo drag y cada vez más estamos metiéndonos en, pues eso, haciendo incursiones dentro de la moda o dentro de la televisión fuera parte de lo que es... Entonces, sí que es cierto que se está abriendo muchísimo más lo que es el campo de la drag y es muy guay. Calvin Klein, por ejemplo, en su última campaña ha metido también una drag. Sí, 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 hay muchas cosas, yo he hecho muchas cosas también de moda. Sí, tú de hecho diseñaste los looks de Chanel en Eurovisión y del Benidorm Fest y eso como... ¡Qué fuerte! Yo quiero saber, o sea... Ana tiene muchas preguntas y tenemos solamente 50 minutos. Claro, o sea, efectivamente. Pero vamos a durar mucho tiempo. ¿Cómo pasa eso? Es algo... O sea, te quiero decir, ¿es normal que alguien que hace drag queen también haga temas de diseño de moda? Hombre, a fin de cuentas, o sea, el drag, la gente piensa que el drag es pues simplemente disfrazarte porque hay gente que todavía el drag es un disfraz y no. O sea, realmente con el drag lo que haces, o sea, hay artistas drag pero que hay artistas drag que su especialidad es el canto, otro que su especialidad es el baile, otro que es la comedia... O sea, hay categorías. Sí, o sea, el drag, digamos, es el envoltorio. Vale. Pero después de que cada artista ofrece algo diferente. En mi caso, por ejemplo, yo siempre he sido un apasionado de la moda y entonces pues a mí yo siempre me... Todo el que me conoce sabe que yo me hago todo mi diseño, todo lo que yo llevo me lo hago yo. Entonces pues yo a través de... ¿Todo esto lo haces tú? Todos usos, todos. ¡Guau! Entonces sí que es cierto que a raíz de... Yo, gracias a mi drag, exploto mi faceta artística como diseñador, como maquillador, como X. Así que... ¿Y cómo surgió lo de Chanel? Pues teníamos conocidos en común, Leroy Sánchez, que era el productor de la canción, del tema, de Chanel. Se puso en contacto conmigo porque sabía que yo hacía un vestuario y demás y cuando estábamos le dije, venga, te he hecho una mano y así surgió. ¿Y por qué has dicho... Porque has dicho que la verdad que ahora me he acordado que nos hemos ido del tema porque yo soy una preguntona pesada. Pero ¿por qué... Porque has dicho que es difícil entrar en la industria? Aparte de que hay mucha competencia, luego puede que a lo mejor, no lo sé, hay... Es un poquito mafias. Hay una mafia. Hay una mafia drag queen. no sé si hay una mafia, la verdad. Mafia, entiéndeme por mafia en el sentido de pues un lobby, alguien que domina la industria... No, a ver, a fin de cuentas, están los promotores de las fiestas, los empresarios que son los dueños de las fiestas y ellos contratan un poco también a quien pues... Tiene más reclamo también. también es verdad, a quien hoy día por suerte, podemos decir, a mí por ejemplo es verdad que llevarme a mí a una fiesta es un reclamo a fin de cuentas porque has sido un programa de televisión, la gente que te quiere ver entonces... Y te pagan bien. Tienes la suerte, claro, es lo que te iba a decir, yo ahora por ejemplo tengo la suerte de pues eso, de lo que cobra una drag normal es realmente una miseria y yo he cobrado eso. Pero es verdad que claro... ¿Podemos decir cifras? Más o menos. Ay, hablar de dinero está feísimo. No, aquí lo hablamos de forma en la cara. No, pero a mí me encanta, es que ya es, qué morbosa es, me encanta, mira, se está frotando la pierna debajo de la mesa. Me estoy colocando. Qué fuerte. Para verlo como una realidad de la industria de la drag queen, ¿cuánto puede cobrar más o menos? Pues es que yo he llegado a abrir sobres, o sea, a mí se equivocaba cuando yo, o sea, antes de todo esto, yo trabajaba con las hermanas Farala que éramos un grupo de tres y a mí me llegaron a dar un sobre de una compañera y había 20 euros, literal. Yo dije, 20 euros, pues esto no da ni para la del liner. Es que yo por 20 euros no abro ni el cajón de las medias para sacarla. O sea, imagínate. Ya, ya, ya. Es que entonces, cuando te hablo de que hay muchas, o sea, de que es complicado, es porque también... Es porque también es complicado vivir de eso. Claro, y aparte también hay chicas que quieren empezar que le da igual cobrar esos 20 euros. Ya, porque estás empezando... Claro, sí. Te vale todo. Claro, te puede más el que te gusta y el estar sobre un escenario que lo que viene siendo la repercusión económica. un flaco favor haciendo eso a toda la industria. pero bueno, por eso también es verdad que yo creo que cada día los artistas estamos más concienciados de que lo nuestro es un arte y como todo arte hay que pagarlo. Bueno, y te voy a decir una cosa. Yo cada vez veo más, o sea, yo me he quedado impactada porque investigando, que yo soy una persona que investiga muchísimo, que pasa horas y horas estudiando. Mucha investigación. Una de las cosas con las que me he topado investigando el movimiento drag es que mueve, no solo que mueve millones, sino que mueve millones especialmente en la industria de la belleza. Hombre. Y que yo, esto ya como concepto de titular, pero es que luego ya a nivel usuaria, que lo comentábamos cuando estábamos haciendo los guiones, una de las cosas que yo me di cuenta a nivel consumidora es que cada vez veía más contenido en redes sociales de marcas en las que tú veías que había un hombre que se maquillaba para un hombre, o sea, como maquillaje de hombre, pero luego también tenías el maquillaje drag. Yo le decía a Chuso, es que a mí me apasiona ver las transformaciones tan géneras. Es que esa es la magia, realmente la magia del drag es un poco eso. De hecho, yo antes de Drag Race nadie sabía quién había detrás de Carmen Farala, yo nunca mostraba en mis redes mi imagen de chico. Entonces, la pregunta de todo el mundo es ¿y cómo eres de chico? Quiero verte. O sea, era esa magia de la transformación. Yo creo que es lo más imaginable. Ya se te ha visto, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, una de las cosas que más gusta de mis redes sociales cuando hago los típicos ¿no? Los típicos de esto de cambio, ¿no? Los cambios estos de que estás de chico y sales así, pum, y sales montadísima. Eso visualmente. Es muy guay porque además que cambia la actitud, cambia todo y es muy guay. Lo que decías es que mueve mucho la industria del maquillaje, la cosmética, la belleza. A fin de cuentas, nosotros lo que vendemos es esa ilusión también de... Somos también como expertas podríamos decir en el mundo del maquillaje porque con el maquillaje eres capaz de crear otra persona. O sea, eres... Es muy fuerte. Es muy guay. ¿Pero tú, por ejemplo, te maquillas todos los días? Todos los días no. Yo solamente me maquillo para trabajar. Vale. Normalmente voy así a cara lavada. A cara lavada. Bueno, es que ¿cuánto tardas, por ejemplo? Bueno, yo soy así rápida, como una horita, una horita y poco. Ostras, me parece... ¿Mucho? No, me parece poco. Sí, pero porque yo... ¿Una hora tarda gente de normal para maquillarte? No, para hacer tú una buena... Bueno, pero... Claramente yo no me maquillo bien. Pero hay gente que pierde mucho tiempo haciendo CLN. Yo voy, soy rápida. Tú vas pum, pum, pum. Yo voy como pum, 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 pum. Yo también sé lo que me queda bien. Ya. Tengo una cara que el cirujano la hizo muy bien. Entonces yo... Yo siempre digo que el contouring me lo ha hecho el cirujano. ¿Eso crees que es parte de la industria también? ¿El qué? Sí. ¿El momento operación también crees que... No, a ver... No, 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 no. Estaba bromeando. A ver, yo he tenido mis retoquitos como todo el mundo, pero no por hacer detrás, sino simplemente porque me apetecía, por verme bien. Claro, sí. Y evidentemente estoy, digamos, en trabajo hoy día con mi imagen. Antes también trabajaba de mi imagen porque cuando trabajaba en estos grandes almacenes que si no quedas satisfecho te devuelven el dinero. Cuando trabajaba ahí, cuando trabajaba ahí pues también estaba de cara al público. Entonces tienes que dar una imagen. Sí, sí, sí. Claro, entonces yo siempre me he cuidado mucho, entonces... Y han habido... Porque claro, estamos hablando de toda esta fantasía, maquillaje, momentos chulos y divertidos, pero también tienen que haber... ¿Ha pasado algún momento desagradable? Hay muchos momentos... Sí, hay muchos momentos desagradables y violentos. Hay violentos, no violencia física, pero sí que de... O sea, de miedo de volver a casa, entrar, ¿vale? Y de pronto decir... De hecho, hace poco estaba en una fiesta y volví a casa porque estabas relativamente real, dos calles para allá de mi casa. ¿Qué te pasa? Y gente siguiéndote, hola guapa, hola guapa... ¿En serio? En serio, pero y... ¿Y qué? Y en una esquina con la chorra al aire... No. Real. Real. Qué puto asco. Y es súper violento porque tú, claro, tú estás... O sea, yo me pongo súper nerviosa, es como... ¿Y ahora qué? ¿Sabes? Como... Y tú vas con los tacones, vas como... Y es como... ¿Sabes? A ver, que a mí si me hacen algo, yo me mato a hostias. Yo me quito la peluca, me quito el tacón y me empiezo... Claro, acabamos de espectacular. Pero es verdad que es muy violento. Entonces, hay veces que pasa mucho miedo. Mucho miedo. Es que eso es el raro, ¿eh? Y ¿sabes lo que te digo? Porque al final la sociedad, cuando una persona es real a sí misma y hace lo que te da la gana, como estás haciendo tú, que no haces daño a nadie, te lo estás pasando bien, y encima estás entreteniendo a la gente... Claro, a fin... ¿Quién coño eres tú para estar aquí insultándome, increpándome? Bueno, es que hay gilipollas por todas partes, ¿eh? Ya, pero hay que intentar poco a poco visibilizarlo y cambiarlo también porque me parece súper injusto. Encima, la gente que es real ir a por ella. Al contrario, tendrías que... La gente que da miedo es la gente que está todo el día metida en un papel y una máscara y dices tú, oye, me estás pidiendo tu vida. ¿Y tú, por ejemplo, notas que haya una diferencia entre la industria del drag en España y a nivel internacional? Sí. O sea, yo creo que aquí, como te digo, aquí estamos empezando. Aquí siempre vamos, en todo, vamos siempre... Por detrás. ...10 años por detrás. Aquí apenas estamos floreciendo. Poquito a poco. Ah, pues yo no tenía esa sensación. Yo, de hecho, creía... Aquí había mucha cultura drag, pero aquí... ¿Por qué había? O sea, hay cultura drag, pero en el sentido de que tú vas a cualquier local... En las Islas Canarias, ¿qué pasa ahí? Claro, en las Islas Canarias, o sea, de hecho, mira, es curioso porque ayer compartí en mis redes sociales una cosa que me pasó. El domingo pasado estuve en un desfile de moda flamenca, la primera vez que yo desfilaba, vestía de flamenca, además yo soy de Sevilla, me hizo muchísima ilusión. Ay, Sevilla, cómo no me gusta. Y después del desfile me dijeron, ay, Carmen, ¿quieres atender a la prensa? Y dije, sí, claro, fui allí, al fotocall. Y las dos chicas, que las pobres, me atendieron súper amable, pero me hicieron una pregunta que denotaba que no hay... O sea, no sabemos qué es una drag queen, ¿vale? Y la pregunta era, ¿te vamos a ver en el carnaval de Tenerife o de Cádiz? O sea, le faltó decirme el carnaval de Albacete. Ya. O sea, porque hay gente que asocia el drag al carnaval, a disfraz, carnaval, y a ver, yo lo que dije fue... Es parte, ¿no? Es parte. O sea, por ejemplo, dentro del carnaval de Gran Canaria está la gala drag, pero igual que está la gala de la reina del carnaval y está la gala de no sé cuántito. Entonces, en Canarias, aquí en España es cultura y todo el mundo que dice drag, todo el mundo piensa en drag canaria. Porque es lo que hasta ahora hemos vivido. Sí, era como lo más reconocido, ¿no? Claro, pero yo creo que poco a poco, y ya te digo, en parte gracias a Drag Race España, se ha dado esa otra visión de decir, oye, que el drag es más que carnaval, pues eso, es más que comedia, o sea, que hay muchas vertientes de lo que es el drag. Eso es un arte nuevo también. Sí, bueno, es una manera de entretener. Es relativamente nuevo para el público, porque realmente el drag ha habido siempre. Y, de hecho... Yo no sabía, por ejemplo, que llegaba tanto, ¿sabes? Que tenías, por ejemplo, categorías, yo no tenía ni idea de eso. Es muy fuerte, muy fuerte, pero yo tampoco lo sabía, que yo me he enterado... que yo me he enterado también relativamente... O sea, yo siempre he hecho drag porque me ha gustado, pero eso de que... Claro, también te vas enterando, Tienen como su nombre de... Ay, yo no sé cómo me llaman ahora. Yo cuando estuve ahora, estuve en Londres hace poco y estuve hablando con una reina y me dijeron, ¿tú eres no sé qué queen? Y yo... Me encanta. Pues hay la queen. Mira, vale. No, Pajen, creo que era Pajen Queen, o algo de eso. Pajen Queen. No lo sé. Tenía un nombre y yo, ah, pues ya está, yo soy Pajen Queen, me lo apunté. ¿Qué hagas? Pues tienes como un nombre. ¿Y tienes... ¿Qué país crees que es un referente? Pues a ver, yo creo que en el mapa de Estados Unidos no es como el top, pero sobre todo porque ha visibilizado... RuPaul, ha visibilizado muchísimo lo que es el colectivo drag. Pero después, por ejemplo, yo he estado en Latinoamérica y hay un talento. Sí, yo me acuerdo cuando te conocimos... Es espectacular. de ir a México. Sí, bueno, de hecho, en México aluciné con las reinas que había allí, bueno, 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 espectacular, increíble. Y tú desconocías todo lo que había ahí, Claro, yo nunca había estado allí, nunca había visto en sí. Una vez que estuve allí y compartí con reinas hasta allí, dije, madre mía. Oye, ¿y te has planteado irte? Irme a qué. Me estás echando ya. No, pero a lo mejor... Ha sido un placer, chico. Pero que a lo mejor... Conquistar, conquistar... Oye, me voy a México porque hay un mercado cojoludo. Claro. No lo sé. Sí que, o sea, de hecho, voy a volver dentro de muy poquito porque sí que es verdad que pues me han quedado muchos sitios que visitar, hay sitios que necesito volver, sitios que quieren que vuelva, entonces es verdad que sí que yo creo que voy a estar yendo y viniendo porque a fin de cuentas, como te digo, siempre el trabajo es trabajo y si aquí no se valora y fuera así, pues chico, afuera que nos vamos a hacer las Américas como las folclóricas. Total. Me encanta el dato de la revista Es Moda que dice que en Nueva York hay bares que hacen un 25% más de caja cuando hay un show de drag queen. Es que es muy fuerte, es que es muy fuerte porque yo siempre lo digo también, es como aquí en España tú vas al bar y te encuentras con la drag queen. Fuera, la gente va a ver a la drag queen. pagas tickets, ¿no? Es como un espectáculo. Claro, real y además es que hay sitios donde vas, yo estuve en Monterrey, en México y era como, la gente era un teatro, tú te sentabas a ver el show drag y estaba así. A mí me encantaría ir eso a yo. Eso vendrá también aquí. Yo creo que eso vendrá. Sí, sí, yo creo que poco a poco. ¿Tú crees que lo hay? No, de momento no hemos llegado a ese punto. Bueno, hemos tenido lo de la gira del Gran Hotel de las Reinas, el espectáculo de Drag Race, que sí que verá que, bueno, hay dos, pues eso, en teatro, la gente sentada viendo el show. Entonces, un poco, yo te digo, poco a poco se está metiendo ahí, poquito a poco, con calzador, pero estamos entrando. A mí me encantaría ir a un show de esos. Tienes que ir. ¿Unda te vienes conmigo? Pues sí, de verdad que me encantaría. ¿Te quieres venir conmigo a México? A llevarme las maletas. Me encanta México. A llevarme las maletas y a darme las horquillas. la gente, no hay nada que más me gusta que una margarita. Carmen, ¿tú qué nombre le pondrías como drag a Ana? Ana. Oye, yo creo que eso es una cosa muy personal. Uy, hostia. ¡Oh! Tengo arrasco. Pero bueno. Me encanta. Y la vagina. Sería, sería perfecto. Mira. Es que esa la conozco. Conozco una drag que se llama Gina la vagina. Esa mujer se podría llamar Ana de Arma. ¿Ana de Arma? Pero sería copiar el nombre a la mamá. Bueno, pero es que el tú y yo tiene doble sentido, que eso es la gracia del drag. Hostia, ¿ves? ¿Qué te digo? Que tiene para todos, que es como rey Arturo. Anita y su espadita. Pero qué fuerte eres tú. Qué fuerte, qué fuerte eres. Va a parecer que tengo, que tengo, tengo todo, tengo pistolita. Cualquiera se mete contigo, guapa. El cajón de mis armas. Pero me encantaría. Oye, no. Yo creo que el nombre drag es algo muy personal y es algo que te lo tienes que poner tú. Hay gente que se arrepiente luego de los nombres que se han puesto. ¿Y tú por qué le pusiste Carmen? Pues, mira, fíjate, yo... Y Farala, y Farala. Bueno, y Farala también, pero... El nombre de Carmen me gustaba porque, o sea, de pequeño me impactó muchísimo Carmen Electra, de los Vigilantes de la Valle. Porque era como una tía súper americana, guapísima, y se llamaba Carmen, que era un nombre como tan español. Y en mi cabeza cortó circuito y dije, me gustaba Carmen, Carmen. Y me gustaba esa imagen de Carmen, que yo lo tenía asociado a señora mayor de pueblo. Carmen Sevilla. Con ese mujerón que dije, guau, Carmen, me gusta. Y se llamaba Farala, sonaba genial. Carmen Farala. Pero Farala, ¿de dónde salía? Viene de un anuncio de perfume de los años 80 que se llamaba... No sé si te acuerdas porque tú... Bueno, tú ya eras grandecito, tú te habías hecho la comunión y todo. ¿Tú qué edad tienes? Tú eres naciste en el 89. Uy, me he cagado ahora. Sí, sí, sí. Porque naciste en el... Igual que yo. Ah, yo no voy a decir de que edad tienes. Lo que pasa es que yo soy mejor que tú también. Tú estás cacao, ¿eh? Oye, joder, no puedo. No puedo decir cacao, pues si mira, mira cómo tengo el culo. Ya, ya, ya. Con los pinchazos, guapas, con los pinchazos. Con los que queráis. Patrocinado por... Arroba Dorcia. Está un patachis. Que no, que no, que no. Que no, pero yo te lo hago así como para... Sí, para que te alimes a hacerte algo, hijo. No, no, yo me tengo que hacer de todo porque ahora soy la hermana de tu tanque amor. Pero tú qué edad tienes, Ana. No te lo voy a decir, pero desde... Yo en las ochenta no estaba viva. Bueno, a mí no me apunto es con ese dedo. Espera, no me apacarme. Mi hacha. Hostia, pero es que tienes de todo, eres muy fuerte. No lo sé, claro. Pero bueno. Las granadas no me las quisieron vender. Ahora me saca una navaja de arbasete. Me encanta. Cuchillito tante. Pero tienes de todo. Es muy fuerte. Claro, es que vamos a dominar el mundo con este podcast, Carmen. Tú no sabes... Tengo que estar preparada. Cualquiera, realmente con esta mujer, cualquiera se mete con ella. No sabes a dónde ha venido. Uf, pero yo quiero saber también otras cosas. Por ejemplo, uno está ligado. Son dos preguntas en una. Vale. Estás todo el día... ¿Tiene trampa? No. Estás todo el día montándote. Vale. Que si maquillaje por aquí, que si ropa por allá, que si peluca por aquí. ¿Dónde guardas todo eso? ¿Dónde guardas? Pues eso me pregunto yo. ¿Dónde lo guardo? O sea, tienes un cuarto solo de eso. Yo en mi cuarto, yo vivo en un piso compartido. Vale. Somos cinco, porque vivo en Malasaña y es muy difícil vivir en Malasaña sola. Claro. Entonces, comparto con mis compañeros y yo tengo un piso, o sea, tengo una habitación muy grande, pero que cada día me es más pequeña. No entiendo. Porque yo en mi habitación, pues eso, coso, peino, hago de todo. Es como mi guardarropa, mi camerino. O sea, que vienes ahí, es como... La verdad es que mi compañero de piso filma porque dice bueno, hoy no está mal. Porque trato de tener lo mejor de nada posible. Sí, yo sé donde tengo todo. Y aparte lo tengo todo como muy guardadito, pero hay veces que voy haciendo limpia. Tengo un método que va fenomenal. ¿Cuál? Vale, que hay días que digo... Yo le digo el día de las cinco cosas. Que hay días que entro al cuarto y digo hoy tengo que tirar cinco cosas. Me da igual lo que sea. Ese método lo comparto contigo. Y real que siempre digo... Hay que empezar a deshacer mierda que tenemos en la habitación que no vale para nada. Pues me va genial porque digo cinco cosas. Que digo, son cinco cosas que las veo todos los días que no me di cuenta que las estoy viendo. No las vas a utilizar nunca en tu vida. Claro. Pero ahí estás. Y me tengo que deshacer de ahí. Entonces, hoy digo... De hecho, ayer lo hice. Dije cinco. Tiré una vela. Tiré... ¿Qué más tiré? A saber. Cuatro cosas más. ¿Cuántas pelucas tienes? Ya he perdido la cuenta. Ana, he perdido la cuenta. Porque... Estas las estoy estrenando hoy, fíjate. Pero es la segunda peli roja que tengo. Me gusta cambiar. Antes siempre iba morena, pero ahora he descubierto que me queda bien todo. Y entonces... Eso es maravilloso. ¿Qué voy a hacer? Ay, lo siento. Pero no, pero... O sea, 20, 50. Hombre, pues no. Yo creo que más de 20, pero menos de 50. Creo que sí, creo que sí. Bueno, al final es parte de tu trabajo. Claro. Y después hay veces que digo, pero otra peluca te vas a comprar, pero si es la misma. Si es la misma que tienes. Y demás que digo, es que esta es rubia con mechas marrones y la otra es marrone con mechas rubias. Que es lo mismo, pero no es lo mismo. Y las pelucas son caras, no entiendo yo. Bueno, depende. Depende también donde... Si sabes buscar... La que llevas parece pelo real. Sí. Muchas gracias. Te lo prometo, ¿eh? Claro, es verdad. Esa es otra pregunta. Te compras en plan buenas. Porque las pelucas buenas son carísimas. Sí, sí. Bueno, buena, 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 buena. ¿Buena? Buena no tengo, te imaginas. Claro, es que a lo mejor no. Buena, buena, buena. No, buena, buena tengo tres. Bueno, dos sintéticas y una natural. Y eso lo llevas puesto y parece que es tuyo, ¿cómo? Bueno, si también te digo, pues si tengo solamente dos es porque tampoco hay muchas diferencias con las otras. También es el styling que tú le des. Y yo, por ejemplo, como me las peino y yo le doy el rollo de cómo me llegan a cómo quedan... Claro, pero una peluca que te llega, me lo invento, de un Amazon de turno que es plástico, no le puedes... Esta es de AliExpress. ¿Sí? O sea, no te metas ni con Amazon ni con AliExpress. Pero y como las puedes peinar. Que te salga todos los ojos con el hacha. Que están forrados. Yo me veo muy bien con ello. No, pero yo no lo digo... Coge la pistola. Coge tu arma. Trae la pistola. Trae la pistola. Trae mi arma. Pero si yo no lo digo por eso, lo digo porque muchas veces es el plan plástico. Pero te sorprendería, te sorprendería muchísimo, Ana. Esta es del AliExpress y yo no sé si me ha costado 40 euros. Pero no le pones en plan planchas. Que sí, que sí, que tú lo he peinado, yo te lo he cortado yo, le he pasado la tenacilla, le he hecho todo de todo como tu pelo. Bueno, es diferente un poquito el trato, pero más o menos. Estoy flipando. De hecho, mírame, estoy casi que mejor peinada que tú. Carmen tiene para todo. Acómonate, acómonate. Oye, Carmen, yo te quiero, ahora que estamos aquí con... Insultándonos. Ya que hemos cogido confianza. Ahora que estamos insultándonos, dentro del mundo de Drag Queen, ¿vale? Hay mucha... Hay pelea entre... Competencia. Hay mucha competencia. A ver, hay rivalidad, ¿vale? Pero también... ¿Rivalidad sana o hay...? Hay de todo. Pero yo creo que como en todos los campos, ¿no? Porque a fin de cuentas, como te hablábamos antes, es un mundo en el que es complicado entrar o destacar. Entonces, claro, hay siempre... Eso también crea conflictos de... Claro, es que la no sé quién, es que la no sé cuánto y solamente llaman a esta y no sé qué, no sé cuánto, tal y cual. Eso siempre va a pasar, pero en todos los campos de la vida. Así que eso pasa. Pero también hay mucho compañerismo y eso es muy bueno también. O sea, hay muchas compañeras que te ayudan, hay muchas compañeras que ayudan a otras compañeras a salir, a empezar en el mundo drag. ¿A ti te ayudó alguien? Yo tenía unos amigos que fueron los que me descubrieron digamos el mundo drag, por decirlo de algún modo, pero realmente yo siempre, como me ha gustado, siempre he empezado a trabajar en ello yo sola y ahí vamos. que ha sido tu... Sí, 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 yo siempre he sido muy autodidacta en todo. ¿Puedes decir a lo mejor iniciales de alguien que sea tu archienemigo? ¿Sabes qué? Que tampoco tengo yo archienemigos. Vale, pues que tú sepas, iniciales de gente que tú sepas, como que te tiene eso, que no te quieren. No, pues seguro que hay alguna. Pero ¿sabes qué pasa? Es que yo tampoco les doy la oportunidad de crear enemigos, porque yo cuando alguien no me encaja es como pum, pum, cortar y chao, nunca más. Entonces eres muy elegante. Yo siempre. Ya, pero te los puedes encontrar, te los puedes encontrar o no, o no coincides. Y si caberlos aislos, claro que sí. Pero yo te digo, yo no les doy la oportunidad a ser enemigas, porque directamente es como paso página. Si le cortan las alas y no les va a dar juego. Y ya está, ni entro en juegos, ni voy a entrar en el... ¿Y qué hablen? Claro, les congelas. Claro que sí. Una foto en el congelador y se acabó. Ana, además de este tipo de armas, tiene otras más oscuras. Son las nucleares. Yo, es verdad que la foto, nunca he congelado con foto. Siempre. ¿Las has metido entre los filetes de pollo? Yo cogero con tarros. Con tarros. Yo cojo un tarro. Cuéntanos atentos. Hay dos tipos de congelaciones. Vale. ¿Vale? La no frost y la no. Está la congelación de aquellas personas que quieres eliminar de tu vida para siempre. Para siempre. Y luego están las congelaciones de gente... Momentánea. El pause. No, no, no. De gente que no puedes eliminar. Por ejemplo... Tu madre. Tu madre. Claro. O tu hermana, o un compañero de trabajo. No me molestes, por favor. Estamos hablando de temas serios. Vale, entonces... Un suso que te congela. Claro. Por favor. Entonces, a toda la gente que quieres que desaparezca de tu vida, lo que haces es coger un frasco de cristal, lo llenas de agua, pones su nombre entero, en plan, Mari Carmen Pérez Fernández. Incursiva, como quieras. La letra da igual. Metes el papelito, cierras y al congelado. Me veo a todos los oyentes haciéndolo ahora mismo. Es que yo tengo un vídeo que creo que es el más vídeo de la historia de mi Instagram que está anclado porque todo el mundo me pregunta dónde está el vídeo. Yo lo sigo en Instagram, luego sigo. Y yo pienso, pero si está anclado... ¿Me sigues a mí? Claro. Mentira, embusera. Yo no sé si... Ahora luego... Pero bueno, me has llamado Tutankamón, te quieres siesta. A ver... Tengo mis derechos. Pero de buen rollo. Sí, claro. Y luego está la congelación de no te puedo echar de mi vida, pero quiero endulzar... Que estés calladito. No, quiero endulzar la relación. Quiero que de alguna manera se hace ser un puto coñazo. Eso es positivo. Claro. Y entonces, ¿cómo se hace eso? El mismo proceso, agua con el nombre en un papel y azúcar. Ah, bueno. Azúcar en cantidades, recomiendo ingesta. ¿Azúcar moreno o...? El que tengas. El que tengas por casa. El que tengas. La sacarina, ¿vale? Sacarina, stevia, stevia... Yo, por si acaso, utilizaría maquinaria fuerte. O sea, azúcar, aceite de palma... Por un... O sea, fuerte. Aceite de palma. O sea, con eso. Claro, un donut. Pero Ana, ¿eso te ha funcionado? ¿Te ha funcionado de verdad? Y me ha funcionado de verdad. O sea, yo he llegado a tener... La probabilidad... O sea, de... Mira, te voy a contar dos casos. Te voy a contar dos casos. Pero rapidito, ¿eh? Que se nos hace un poco largo esto. Claro. ¿Quién me ha venido a hablar de mi no? De ti, guapa. Que no, venga, va. No, no, dos casos. Uno. Bueno, cuenta solo uno. Uno, pero largo. Vale, ¿cuál quieres? El mejor. No. El top. Pero si no sé cuáles son, ¿cómo voy a elegir? A ver, el de la... Ese me ha gustado. Ese, 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 ese. Ya más se creó expectativa y ya quiero saber eso. Pues una compañera de trabajo que yo salía todos los días, todos los días yo salía llorando de cómo me trataba. Uf, uf. Porque era la típica... Samur. Samur, hasta Samur. Te hablo, no me contestas. Cuando teníamos que trabajar juntas, ¿eh? ¿En serio? Y yo, oye, ¿me puedes ayudar con...? No me contestaba. Estábamos en grupo, hablaba yo, se callaba, decía una cosa... Te hacía el vacío. Muy, muy, muy desagradable. Total. Muy bien, no me caía. ¿Podemos decir las iniciales? Sí. De esta chica. L punto, no me acuerdo porque es una persona... L punto Aura. L punto Aura. Sí, L punto Aura. Y entonces, L punto Aura. Laura. Vale. Entonces decido con... Uy, que lo he dicho. Bueno, decido congelar, decido congelar a Laura. Está congelada. Mira cómo estoy triunfando, Laura. Laura, sigues entre las croquetas del congelador de Ana. Entonces yo congelo a Laura, al mojón de Laura... La congelaste, pero ¿en qué método? Con azúcar. Ah, con azúcar. Porque no podía librarme de ella. Claro, no podía matarla. Bueno, cambio radical. Radical. De un día al día siguiente, encantadora, me saludaba, me hablaba... Al día siguiente, o sea que es súper rápido, es como un supositorio. ¿Y qué pasó? Que de repente, un día, volvió a ser satanás. Y yo llego a casa llorando, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se habían sacado... No me lo puedo creer. El alto había descongelado el congelador... Porque hacía la tarrina de Laura. Bueno, es que no sabía que era una tarrina con un nombre, ¿entiendes? Que no sabía que era bruja. Claro. Madre mía. Y entonces había descongelado porque nos íbamos de vacaciones, había sacado chapa y Laura volvió a ser satanás. Para que veáis, la efectividad funciona. Y pasó exactamente lo mismo, pero en el caso de desaparición. Desapareció una persona, lo descongeló y al día siguiente lo escribió. Qué fuerte eres, Ana. De nada por el tip de brujería. O sea, es que esto... Ni Lola Montero, ni Aramis Fuster, ni nada. Te pongo dos pedazos. Aramis estuvo con nosotros. Estuvo aquí. Sí. Aramis estuvo ahí sentada. Aún siento su presencia. Claro, porque ella era presidenta de... Las Artes Oscuras. Ella es como la máxima eminencia... La máxima autoridad del ocultismo. ¿De el ocultismo? O algo de eso. Madre mía, a la vez. Que tiene 700... ¿Cuánto decía? 700 años. 700 años. Ya enterrado siete papas por lo menos. Qué fuerte, ¿eh? No, es que sea acojonante. Vale, ya por terminar. Necesitamos jugar contigo a un juego. Venga, va. Ese juego es... ¿Qué prefieres? A ver. ¿Opción A u opción B? Tienes que elegir... Una sí o sí, Carmen. Una sí o sí. Vale, entonces... Opción A, opción B. ¿Qué prefieres? ¿Ganar? Yo siempre ganar. Un momento. No da igual lo que venga después. Que espera, espera. Ah, bueno, claro, vale. ¿Prefieres ganar 50.000 euros? 50.000 euros. ¿O que tu mejor amigo gane 500.000 euros? Bueno, que le den a mi amigo. Claro, depende lo generoso que sea mi amigo. También te digo. Claro, si mi amigo de género... ¿Tu mejor amigo? Mi mejor amigo, que gane 500.000 euros. 500.000 o tú 50.000. Yo se lo robo, que gane él, que ya voy a su casa y... Ay, es que hay que preguntarse, ¿eh? Bueno, mira, yo realmente ahora mismo, si es ahora mismo, yo estoy feliz como estoy. Así que se lo regalo a mi amigo, si, en pre y cuando, lo compartes conmigo, si no al congelado que va. Claro, porque si lo compartes serían 250. A ver, no que lo compartas, no, que me dé la mitad, pero que me diga, oye, Dani, vamos a comer... Oye, vamos a hacer un viaje. Un poquito, no sé, algo así, no como de... Un maldivas. Algo de pana. Un maldivas, tontorrón. Oye, ¿qué prefieres? ¿No poder usar laca nunca más? ¿Laca? Bueno. O no poder hacerte las uñas jamás. Pues mira, yo nunca me hago las uñas. De hecho, mira, siempre me gusta ir con guantes porque odio ponerme uñas. Entonces, casi que lo de... Las uñas te digo. Oye, la laca, cuando no llevo peluca, voy rapado, o sea, que imagínate. ¿Tú vas rapado? Ah, vas rapado. ¡Oh, me encanta! Soy un hombre. Spoiler. Spoiler. Qué fuerte. Claro, es que como no... No, pero mira, sí, la laca. Porque mira, con unos guantes la regla todo, pero la laca, cuando se vienen los pelitos para la cara, es horroroso. Eso es. Venga, sí, prefiero no hacerme las uñas y tener la cara. Venga, coge tú una. A ver. A ver. No, no, broma. Ah, oye yo. ¿Prefieres tener siempre en la cabeza una canción molesta o tener siempre un picor que no puedes rascarte? Uf. Yo creo que la canción molesta, ¿no? De hecho, me ha pasado mucho en esas canciones pegajosas. Ahora estamos todos en la cabeza con la canción. Dime cuál es, porque la tenemos todos. Sí, la de esa guía. Ah, es que, ¿ves? Ah, pues yo no la tengo. Lleva dos meses sonando la de esa guía. Sí, sí, sí. Dos meses. Yo, de hecho, ayer estaba yo en mi casa. La loba, ¿cómo es la loba? Sí, la loba, la loba. Díselo en una loba. Díselo en una loba como tú. Ah, vale, sí, es así. Ahora qué. Ahora qué. Es verdad, pues yo llevo unos días con esa canción que no es que digas que no me gusta. Claro, mente. Claro, entonces estamos todos con eso en la cabeza, entonces, pero bueno, eso al final se pasa. El picor es como más molesto. Sí, yo prefiero la canción. Hazle una última. Venga, 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 venga. Pues métratela, si quieres. No. No porque yo respeto el trabajo de mi compañera Gemma, no como tú. Di que sí. Llegar a un evento y que otra tenga tu mismo vestido o ser la peor vestida del evento. Has dicho, esto no va a pasar. No va a pasar ninguna de las dos cosas, te lo puedo garantizar. Pero tienes que elegir. Es que no va a pasar, Ana, es que no va a pasar. Porque mira, nadie va a ir vestida igual que yo porque toda la ropa me la hago yo. Con lo cual, bueno, casi que miento porque fui a un evento. ¿Un Zara no lo pisas tú? No, no. Alguna joyería, algo así. ¿Alguna joyería? Alguna joyería. Típica joyería tonta que entras. Sí, algo así. Pero vestido, mira, estuve en los premios Square y iba vestida casi, 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 casi igual que Paula Echeverría. Pero igual, cuando la vieron aparecer me dijeron va a vestir igual que tú. Y más que las dos. Bueno, ella de negro, yo de azul marino. Íbamos súper parecida, pero no era igual. ¿Pero tú te lo habías hecho? Yo me lo había hecho yo y ella pues sería de firma, claro. A ver que el mío pues era más exclusivo que el de ella porque nada más que había uno, el mío. Claro, claro. O sea, a ver, también es verdad que... Y la peor vestida, pues no sé, yo creo que tengo muy buen gusto. ¿Sabes lo que pasa? Yo no entiendo mucho lo que pasa cuando se compara esto de que ha sido igual vestida que otra invitada o dos chicas en una boda. Coño, es para darte una vez y decir qué buen gusto tener. Claro, esas cosas han pasado, esas cosas han pasado. A mí eso me ha pasado. La gente es como, ¿os acordáis? Bueno, sí que os acordáis porque soy más o menos como yo. Tú no sé de qué año será, pero más joven te puedo asegurar que no. Entonces, ¿tú te acuerdas de ese anuncio que se cabía en la tele, que iban dos a una fiesta igual y o no sé si era un anuncio o era una película y se metía con un vestido negro y se metía una al baño y hacía... Sí, de H&S, creo. Y salía fabulosa ya con un vestido corto, negro, más guapa que la otra, claro, ahora. Pues yo haría algo así. Yo voy a alguna y coincidimos o le pego... Siempre violencia. Un moñeo, un moñeo. O le pego a la otra... No, es broma. O me meto al baño y hago pum, 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 y yo me hago un arreglo, pero así. A ver, yo soy de las que saludan en plan borracha, ¡eh, vamos a ver igual vestidas! Claro, es que tiene que ser eso. Pero molesta. Yo se lo diría después. Como, ¡ay, íbamos igual vestidas antes! Hasta que ahora te he dejado la autoestima por los ojos. Ahora mírame. Venga, la última. Venga. ¿Qué preferirías? ¿Que se te caiga la peluca en mitad de un lipsync? ¿Qué me ha pasado? ¿O hacer un reveal y quedarte en bragas? Bueno. Oye, ¿la audiencia qué te daría eso? Lo de la peluca me ha pasado. Estando en Holanda, haciendo un show en Holanda, yo hago el... No sé si lo habéis visto, pero como me habéis analizado antes de venir... Sí, eso es mentira. No, mentira, no. Yo hago un reveal de la canción de La Gata Bajo la Lluvia, que fue con la que gané Drag Race, en la que me quito una peluca de arriba y llevo abajo otra peluca mojada. Vale. Pues, estaba en Holanda y ¿qué me pasó? Pues, que me había puesto la de arriba demasiado bien y cuando me tiré de una me llevé las dos. Y me quedé calva, calva, con un vestido precioso, pero calvísima. ¿Y qué hice? Pues, seguir. Muy bien. Dije, tú estás y ya la gente sabe que esto es mentira. Ya, ya, ya. ¿Qué haces? Pues, estás chanta, pues no, pues, tiras pa'lante. Entonces, se pasa mal. Y el aplauso te lo ganaste. Se pasa mal, se pasa mal. Sí, el aplauso se gana. La gente, aparte, afuera... Luego, es muy comprensible. La gente, además, la gente fuera es súper respetuosa con los artistas, que es lo que decía, porque no subieron a redes sociales nada de ese momento. Solamente subieron todo lo de antes y cuando llegaba ahí, lo cortaban. ¿En serio? La Carmen Carva. Fíjate eso, ¿eh? Qué fuerte. El respeto que tienen por los artistas afuera es muy fuerte, es muy fuerte. Mucho que tenemos que aprender. Totalmente. Y el respeto que tenemos nosotros a ti y muchísimas gracias. De verdad. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Enredo, lo prometo, de verdad. Sí. ¿Cuál era tu nombre, cariño? ¿Cuál era? No, es broma, es broma. Qué broma, no. Me llamo Ana Brito de Soder. Ana Brito. Nunca sabes nadie quién es. Antes te has dicho Priscila. Ha dicho Priscila. Acuérdate de quién eres. Me encanta Priscila. Me encanta. Oye, pues un aplauso para Carmen Parada. Muchas gracias, chicos. ¡Bravo! Pocos de Habla es un podcast original de Ana Brito y Chuso Jones. Producido por Fibetalanda Podcast. Productores ejecutivos Antonio Castelo, Jaime Barreiro y Alberto Chao. Directora de producción Lola Aguayo. Autores Chuso Jones y Ana Brito. Música original y diseño de sonido por Juan Manuel Segovia. Grabado y editado por Doctor Cerebrus. Un agradecimiento especial a Sergio Barreda, Natalia Rivera, Andrea de la Puente, Rubén González, Susana Lobo, Julia Alcobendas y Gema Hurtado. Música y Gema Hurtado. Música original y Gema Hurtado. Música original